En Finning, trabajamos para construir una empresa que genere impacto positivo en las industrias que atendemos y en las comunidades donde operamos. Acompañamos los proyectos y emprendimientos de nuestros clientes, abriendo caminos y fomentando el desarrollo en donde estemos. Creemos en el crecimiento sostenible y en ampliar las oportunidades para todos y todas. Siempre estamos mejorando nuestras soluciones, nuestras capacidades y generando nuevos proyectos, con la seguridad como un valor intransable en todo lo que hacemos, preparándonos para entregar un servicio cada vez más confiable. Es por eso que hoy, en Antofagasta, estamos cambiando. Construyendo nuevos espacios y conceptos más ágiles de atención para nuestros clientes, con instalaciones más cómodas, modernas y seguras, para brindar a nuestra gente las mejores condiciones y entornos de trabajo. Este Masterplan tiene como objetivo la consolidación de nuestras operaciones y activos en menor cantidad de lugares y también ofrecer un mejor servicio para nuestros clientes de la zona, aprovechando las bondades y sinergias que podemos tener al consolidar estas operaciones en las instalaciones del Centro de Armaduría y Reconstrucción en Antofagasta. Porque nuestro compromiso no se detiene. Nos preparamos para un Finning Antofagasta renovado. ¡Innovado!